¡Hey! Buenos días, tardes, noches, no sé, dependiendo de dónde me estén viendo, de qué hora me estén viendo, les saluda su amigo Amasable y les le den bienvenida a un nuevo video de Smite, a una nueva guía para mancos, ya saben, la mejor sección del canal. En esta ocasión vamos a ver qué onda con Bhamana, es un dios hindú que, pues, no conozco para nada, según creo que es una encarnación de Vishnu, bueno, una reencarnación de Vishnu, pero, pues, en fin, antes de iniciar, gente, antes de iniciar, antes de iniciar, antes de iniciar, damas y caballeros, déjenme, dejo de mover porque creo que los estoy mareando. Saben que este video está siendo grabado a la madrugada de un domingo 18 de julio del 2021 y a este mismo día, bueno, no a este mismo día, o sea, ayer, ayer fue sábado, llegamos a los mil suscriptores. Y quiero decirles que muchísimas, 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 muchísimas gracias. Justamente este domingo se cumple una semana del aniversario del canal, se me olvidó mencionarlo en el video, bueno, en el video, en el especial de 900 suscriptores, que, pues, ese domingo, del especial de 900 suscriptores, era un año del inicio formal del canal. Entonces, quiero agradecerles a todos y a todas ustedes que están detrás de ese monitor, viendo las guías, o viendo los videos de Halo, o viendo el video de Skyrim, o viendo mis gameplays de Smite. Muchas, 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 muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo a donde quiera que se encuentren. Este, lo de mostrarme, pues, ya lo estaré haciendo en la semana que viene, y estén atentos a los videos, pero, pues, en fin, ya los dejo de hostigar con mi gratitud, y ahora sí, vamos a lo interesante. Vamos a la guía. ¿Qué es la guía? ¿Por qué? Porque no va a ser tan necesario comprarte ítems de daño, porque comprándote defensa, te vas a comprar daño, y este es el único dios que especifica eso de forma puntual, de forma explícita. No como todos los guerreros, que al parecer te los puedes llevar a tanque, y aún así te pueden partir la cara, pero, pues, en fin, este punto con Bamana está súper recalcado. Entonces, si nos compramos un ítem de protección física que nos dé 100 puntos de protección física, pues, nos va a convertir esa protección física, un 20% a poder físico, ¿ok? Entonces, como nos da ese ítem hipotético, 100 de protección física, pues, nos daría 20 puntos de poder físico, ¿ok? Así funciona la pasiva de Bamana, con cada uno de los ítems físicos, pero, pues, en fin. Primera habilidad, despejar el camino. Esta porquería solamente es una habilidad de tipo lineal, es una carrera, es el escape de Bamana, casi por excelencia, como pueden ver, tiene un alcance bastante bueno. Bueno, les repito, este es su escape por excelencia, tiene muy buen alcance, tiene una velocidad mejorada, y, pues, hace un knock-up a los enemigos, observen. Cabe resaltar que si te hacen un enraizamiento o si Nate te agarra con una de sus cosas, o sea, su habilidad número 2, les van a dejar aquí, por ejemplo, si aquí me dieron el enraizamiento, pues, aquí me quedo corriendo así como baboso. Pero, pues, en fin. Habilidad número 2, sombrilla acorazada. Esta es una habilidad de tipo cónica y simplemente hace daño, ¿ok? Simple y sencillo. Habilidad número 3, sombrimerang. Sombrimerang. Esta es una habilidad de tipo proyectil, como pueden ver, también es lineal, entre comillas, porque, vean... Aquí no me muevo, pero saben por qué se llama sombrimerang, ¿no? ¡Ah, caray! ¡Eh! Porque si nos movemos del lugar, esta cosa nos va a seguir a donde nos movamos, observen. ¿Ven? Entonces hay que jugar un poco con esta cosa. Para hacerle daño a un objetivo o hacerle daño a objetivos estratégicos. Pero, pues, en fin. La ulti. La ulti de este baboso se llama Furia Colosal. Esta es una de las ultis más vistosas del juego, porque cambia completamente el aspecto. Bueno, no el aspecto como tal, pero sí la altura de este tipo. Como pueden ver, Vamana es una cosa, pero, enana, enana, enana. Es una chaparrita respecto a bastantes dioses. Por ejemplo, Odín. O sea, le llegamos a la cintura al baboso. Pero observen la ulti de Vamana. ¡Niácala! Y ahora el que nos llega a la cintura es él. Bueno, no. Nos llega como un poquito arriba del ombligo, pero, pues, en fin. Lo que hace esta ulti, gente, es aumentarnos un poco la velocidad de movimiento. Aumentarnos mucho la regeneración de vida. Nos hace inmunes al control de masa, obviamente. Y nos da mitigación de daño, ¿ok? Esa es la funcionalidad de las habilidades de Vamana. Una vez visto esto, vamos... A los combos. Muy bien. El combo de Vamana es algo complicadete, ¿eh, gente? Pero antes de ir al combo, les quiero recomendar que cuando estén peleando contra un dios enemigo, que ustedes son guerreros, entonces, la mayor parte del tiempo van a estar en la solo lane, en contra de otro guerrero. Y lo que yo les recomiendo hacer para tener un poco de ventaja en la pelea, es que pokeen al baboso con su sombrimerang, ¿ok? Con su boomerang este. Que lo empiecen a pokear, que lo empiecen a pokear, que lo empiecen a pokear, ¿ok? Que preparen el terreno para cuando sea idóneo el momento para pelear, ¿ok? Solamente les quería decir eso, ¿eh? Que pokeen al brother, si pueden, todo lo que puedan, mejor dicho, con su sombrimerang, ¿ok? Pues ya está. Eso es lo que tienen que hacer para ir preparando el terreno. Pero el combo de Vamana... Este combo sí es... La neta sí es de pros, gente. Y no es de pros en el sentido de que... No, si eres un jugador recién comenzado en smite, no, nunca lo vas a lograr. No, 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 eso no es verdad. Es de pros en el sentido de que tienen que practicarlo bastante. Es sencillo, pero digamos que puede trabar los dedos un poco. Pero pues en fin. El combo de Vamana, déjenme se los digo de forma lenta, va a iniciar con su carrera. Pero luego, luego, después de impactar al baboso, la van a cancelar, ¿ok? Pero pues en fin. Ahorita continuamos con eso ya cuando veamos el combo mejor. Así todo corrido, ¿ok? Entonces, habilidad número uno, correr. Habilidad número dos, sombrimerang. Y la última habilidad que le vamos a aplicar al baboso es la número... Bueno, la... ¿Cómo se llama esta cosa? A ver, se llama... ¿Despejar el camino o no? Sombrilla acorazada, ¿ok? Esa es la tercera y última habilidad del combo. Repasemos. Es la carrera. El sombrimerang. Y la sombrilla, ¿ok? Muy bien. Ese es el combo de Vamana. De Vamana iba a decir yo. Ese es el combo de Vamana. Pero ahora viene lo complicado. La forma de aplicar el combo de forma correcta es lo siguiente. ¿Van a cancelar su carrera? Porque la carrera de Vamana se puede cancelar. Observen. Ahorita no la estoy cancelando. Estoy corriendo sin apretar nada. Hasta acá llegué corriendo. Y observen cuando la cancele. Puedo cancelarla si quiero aquí, acá, acuya o ya casi terminando, ¿ok? Pero observen. Así se aplica este combo. Es carrera. Cancelo luego, luego de impactarlo. El daño no se modifica si la cancelas antes muy temprano o muy tarde, ¿ok? El daño es el mismo. Después de impactar al brother, voy a tirarle mi sombrero. Mi sombrimerang. O mi boomerang para efectos prácticos. Y luego, luego lo voy a rematar con la sombrilla. ¿Ok? Ahí les va a velocidad medio normalona, ¿ok? Ahí va. Una, dos, tres. Obviamente, procuren que los dos impactos del sombrimerang le den al baboso, ¿ok? Este primer impacto y pues el de vuelta, ¿ok? Ese es el combo de Mamana. El uso de la ulti es más cuando tienes al brother a uno de vida. Y pues lo quieres perseguir en su bajo torre. O si te van a gankear y pues tú quieres huir. O si tú estás low de vida y pues quieres huir, ¿ok? Pero pues en fin. Comentarios acerca del combo. Este combo no es tan fácil de aplicar, gente. ¿Por qué? Porque ustedes ahorita están viendo que este Odín se mueve hacia delante de mí. Eso facilita un montón aplicarle el combo completo del boomerang y de la sombrilla, ¿ok? Pero observen esto. Este brother está corriendo hacia mí. Lo voy a taclear. ¡Oh, no! Se fue atrás de mí. Entonces, ojo, ojo con eso. El combo es para aplicarlo en ocasiones concretas en las que tienes bastante claro que se lo vas a aplicar, ¿ok? Sin embargo, cuando la actuación no es tan clara, pues tienen que pokear al dios enemigo con sus habilidades, ¿ok? Pero el combo no siempre va a estar disponible. Pero no por eso no lo vamos a usar. Por ejemplo, en este instante, este dios está corriendo de un lado para el otro, ¿ok? En este caso, en el que está corriendo de forma horizontal, sí le podemos aplicar el combo. Observen. Si está corriendo para la derecha y lo impactamos, déjenme que le dé porque amasable es un poco baboso. Si está corriendo para la derecha y lo impactamos, va a seguir su desplazamiento, ¿ok? Si está corriendo para la izquierda, lo mismo. Se va a desplazar para la izquierda. ¿Ven? Entonces, en estos casos tenemos que torcer la vista bien del asco. Observen. ¿Ven? ¿Ven, ven, ven? ¿Vieron cómo se torció? Y obviamente, entre más cerrado esté el ángulo en el que el brother se lance por los aires, pues más fácil va a ser aplicarle el combo. Pero, pues, en fin. Ojo, aquí tienen que dominar esta cosa de cancelar las habilidades. Las habilidades en consola, tanto de Xbox como de PlayStation, se cancelan con el botoncito de arriba del gatillo. Del gatillo derecho. ¿Ok? En computadora no estoy muy seguro de cómo se cancelan las habilidades. Y en Switch, pues, mucho menos. Pero, pues, ahí ustedes, este... Pruebenlo, ¿ok? Pero, pues, en fin. Una vez visto esto, vamos a lo interesante. Vamos a la build. Para iniciar una partida de conquista de liga, ya sea normal o de liga. Conquista de liga, dije al principio. En fin, no importa. Ya saben, o sea, para una conquista. Esta build también puede servir para otros modos de juego. Pero, pues, obviamente está más orientada a conquista. Porque, pues, ya... Solo vean la primera reliquia. O sea, es el grifo trasladores. Esta porquería en arena no te va a servir para nada. Y en otros modos de juego tampoco es tan útil. Pero, pues, en fin. Les recomiendo que inicien con lo siguiente. El tier 1 del pendiente... Bueno, del broche piedra azul. Esta porquería. El tier 1 del breath flit. Las pociones de salud que se puedan permitir. Y, pues, el glifo transportador de primera reliquia. Y de primera habilidad se suben el número 2, ¿ok? La sombrilla. Este, mucho cuidado a la hora de... De limpiar el carril. Porque quizás algunos guerreros tengan mejor clear. Y por guerreros que tengan mejor clear. Me refiero a guerreros que tengan básicos en área. O sea, Belona, Erlang Scheng. O, no sé. Creo que también puedo contar en ese caso a este... A este Chernoboja. A este Cuchulain. Porque, pues, ya saben. Su aura de furia. Pues, es una porquería. Pero, pues, en fin. Así inician la partida. Muy bien. Como ya saben. Ya las botas no existen. Esas... La velocidad de movimiento va a ir aumentando de forma pasiva. Hasta llegar a nivel 7. Cuando seas nivel 7. Ya vas a tener el máximo de... Bueno, no el máximo. O sea, 18% de velocidad de movimiento. ¿Ok? Lo que te daban las botas. Pero, pues, en fin. Como pueden ver. Aquí tampoco ya está el elixir de velocidad. Entonces, el ritual ya se fue al carajo, gente. Pero, pues, en fin. Continuemos. Primer vac. En el primer vac nos vamos a comprar el peto del valor. ¿Por qué? Porque si te compras... ¿Cómo se llama? Defensa con Bamaná. Es como comprarse daño. Entonces, ya lo saben. Aparte de que nos da cooldown y pus toda esa porquería. Ya lo saben. Siguiente vaqueo. En el siguiente vaqueo nos vamos a comprar lo siguiente. ¿Dónde está esa porquería? A ver. Esto mero. El escudo del gladiador. Nuestras habilidades van a hacer mucho más daño. Daño extra a objetivos que se encuentren por debajo del 60% de salud. ¿Ok? Aparte que nos da otro 10% de... 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 De cooldown. ¿Ok? No tengo que explicar nada más de ese ítem. Ustedes lo conocen bastante bien. Tercer vaqueo. O ya cuando tengamos suficiente dinero para el siguiente ítem. Nos vamos a comprar esta capilla. La túnica espiritual. Que nos da mitigación. Nos da reducción de control de... De masas. Y nos da protección tanto física como mágica. Porque recuerden. En el tercer ítem es cuando tú siendo guerrero ya te tienes que bulldear algo de defensa mágica. ¿Ok? Porque lo primordial siempre como guerrero es bulldearte defensa física. Porque normalmente en partida normal. En la solo lane te vas a encontrar con otro guerrero. Pero pues en fin. Siguiente vaqueo. ¿Qué nos vamos a comprar ahora? Como pueden ver aquí ya tenemos el 40% de cooldown disponible. Entonces nos vamos a comprar lo siguiente. A ver. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Esta porquería. El escudo caducio. Y ustedes se preguntarán. ¿Ana masable? ¿Para qué es eso? Solo mejora la curación a los aliados y pusa a ti mismo. Y yo les diré. ¿Qué hace nuestra ulti? Nos cura. Entonces al tener más potenciada la curación. Nos vamos a curar mucho más. En nuestra ulti vamos a hacer mucho más tanques. Aparte de que el caducio también te da defensa física y mágica. ¿Ok? Entonces vas a estar bulldeando daño a la vez. Protegiéndote en contra del guerrero, cazador y asesino. Y aparte de protegiéndote del guardián y del mago enemigo. ¿Ok? Pues muy bien. Penúltimo item antes de mejorarnos el iniciador. El penúltimo item vamos a comprarnos esto. La piel de erizo. Esta cosa es un item que evoluciona de acuerdo a las... Que se estaquea pues. Se estaquea asistiendo la eliminación de un dios. O pues tu eliminándolo por propia mano. Y ya con 7 cargas. Pues nos da un efecto adicional. ¿Qué es ese efecto adicional? Es simplemente un escudo. ¿Ok? Ya lo tengo aquí. Pueden ver. Ahí salió como un... Como que me está rodeando un óvalo. Un huevito. Como que estoy adentro de un huevito. Entonces. Entre más tiempo pase. Sin que nadie. Sin que nada. Ni nadie me dañe. Más grande se va a hacer ese escudo. Entonces. Ojo ahí. Un muy buen escudo. Para anticiparse a las teamfights. Como pueden ver. Ya tengo un escudo bastante grande. Pero pues en fin. Ya somos niveles 20 gente. Mejoramos el broche. Piedra azul. De segunda reliquia. Esto es bastante dinámico gente. Yo les recomiendo más que nada. Comprarse un escudo de espinas. Si hay gente que amerita anti-healing. Pues obviamente un Ankh maldecido. Si ven que el enemigo hace mucho daño. Y se escapan mucho. Con su misma velocidad de movimiento. Pues un horrific. O si ven que están muy por encima de la partida. Y pueden partirle la cara a todo el equipo enemigo. Pues un frenesí. ¿Vale? Pero ya saben. Esto es dependiendo de cómo vaya la partida. Pero yo en normas generales. Me compraría un escudo de espinas. ¿Ok? Pues muy bien. Ya acabamos la build. Ya saben que ya el ritual de las botas. Ya fallucó. F por el ritual de las botas. Era algo que me gustaba decir en su momento. Pero pues en fin. Déjenme les doy la probadita de qué es este Vamana. Como pueden ver no nos hemos bulleado nada de daño. Bueno solamente el broche piedra azul. Pero pues ya saben. Nuestra protección física se convierte en daño físico. ¿Y qué tenemos de protección física? Esto. 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 Y esto. O sea que en teoría. Es como si nos fuéramos a una build a híbridos. Ah. Otra cosa. Otro detallito sobre la. Sobre el combo. Cuando están pegados a la pared. Puede pasarles de que. Salten hacia atrás. ¿Ok? Entonces mucho cuidado ahí. Pero pues en fin. Como ahorita Nate no está dispuesto a hacer eso. Pues me. A ver. Necesito a Ra. Porque Nate. Salta mucho. A ver. A ver Ra. Ponte. Una. Dos. Tres. Bien. Como pueden ver. Solo lo impacté con un combo. Y ya lo bajé a un poquito más. De la mitad de la vida. A ver. Segundo combo. Uy uy uy. Me adelanté. Cuidado ahí. Porque. Les puede pasar que cancelen la carrera. Justo antes de impactar al baboso. Entonces. Cuidadito ahí. Cuidadito ahí. Ahí va. Como pueden ver. Solo toma como. Un combo y medio. Un combo y cacho. Para eliminar a un baboso. Que no se mueva. Obviamente. Entonces. Mucho ojo. En conquista de liga. Gente. Porque pues obviamente. La gente no es un bot. Se van a mover. Van a intentar esquivar sus habilidades. Damas y caballeros. Y pues ahí es donde tenemos que agarrar práctica. Pero pues en fin. Les agradezco mucho. Por ver hasta acá. Esta parte del video. Les reitero. Muchas muchas gracias. Por tanto apoyo. Y por tanta dedicación. Que ustedes le han puesto al canal. Y por cierto. Una disculpa. Por esta semana. He estado bastante ocupado. En la vida real. Pero pues en fin. Ya esta semana que viene. Espero ya. Volver a la normalidad. Pero pues en fin. Los quiero y las quiero a todos ustedes. Ya saben. Suscríbanse al canal. Si les gustó la guía. Compartan este video con un amigo manco. Con un amigo manca. Que no sepa que llevarse en la solo. Que no sepa. Que rayos hacer con su vida en smite. Este. Bamana es un dios bastante curioso. Bastante bonito. Pero pues en fin. Síganme en Instagram. Que tengo Instagram. Subo memes hechos por mí. Y videos de jugadas sin editas. Que no subo el canal. Y síganme en el canal de Twitch. Quizás. Gracias a que ya somos. Mil suscriptores. Pues empieza a hacer streams. Más recurrentemente. Entre semana. ¿No? Y a un horario más. Nocturno. Pero pues en fin. Muchas gracias por ver el video gente. Y pues nos vemos en la próxima. Se me cuidan mucho. Muchas gracias. Ustedes son lo máximo. Y pues. Ya no los entretengo más. Cuídense. Y pues. Chao chao. Bye.